¿Qué hay, Sonic? ¿Herdarás? ¿Prostatudut? ¿Vale? Entonces, sin más, voy a hablaros de una aplicación concreta de Moodle, que he utilizado este año en el colegio, en el uso de vídeos, foros, rúbricas en Moodle para enseñar diseño 2D y 3D y Arduino, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intenta esta asignatura? Integrar el diseño 2D y 3D con la aplicación FreeCAD, programación y robótica con Arduino, y impresión 3D, ¿vale? Para un poco cerrar el círculo y conseguir algo como lo que habrá en la siguiente... Vale, si le das un momentito, por favor, al vídeo, al play... ¿Vale? Al final, si aprenden a hacer algo similar a esto, ¿vale? Diseñar una estructura en un programa de 3D, imprimirlo con una impresora 3D, crear un circuito electrónico, programarlo y que haga algo, ¿vale? Pues yo me voy por satisfecho, ¿vale? Al final, es un empaque un poco grande, ¿vale? Entonces, este es el segundo año de la asignatura. El año pasado fue horrible, ¿vale? Yo me esperaba algo como lo de ahí arriba y obtuve algo como aquello. Entonces, metodología tradicional, 30 estudiantes, dudas en mitad de una explicación, que me he perdido, vas, en el momento que vas, otros 3 se pierden, llegas, a mí no me funciona, para mí fue un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tenemos las nuevas metodologías que acuden un poco al rescate. La idea es que cada estudiante vaya a su ritmo, las explicaciones con vídeos, la evaluación que tenga criterios claros, uso de rúbricas, utilizar también aprendizaje colaborativo, ¿vale? Pues poder utilizar foros. ¿Y esto cómo lo integramos todo? Pues utilizando Moodle como herramienta. Herramientas que han ayudado, aparte de Moodle, pues bueno, para capturas de pantalla, en Windows Open Broadcaster Software, en Linux Kazam, edición de vídeos con CAD en Live, Arduino para programación, FreeCAD diseño 3D, unos 3D circuits que no sé si conocéis para simulaciones con Arduino, fantástico, Audacity para edición de vídeos. Y la idea, por favor, es que, pues bueno, vean vídeos, pues como puede ser similar a esto, vayan viéndolos a su ritmo. En este vídeo vamos a crear este parque de juegos infantil. Vemos que tenemos un terreno de 2,5 por 2,5. Vale, sin más, ¿vale? Pues tendría una explicación. El curso es estructura por temas, presentación, diseño 2D, 3D, electrónica y Arduino, e impresión 3D, ¿no? Entonces, tenemos la estructura en Moodle. Aquí no tengo mucho más que contar. El tema de que pase solo también tiene sus temas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que...? No, aquí nos hemos... Vale, exactamente. Vamos a hacer un seguimiento claro del proceso, ¿vale? Lo importante es que cada estudiante en cada tema pueda ver qué ha hecho y qué no. Entonces, bueno, el administrador nos tiene que habilitar el rastreo del grado de finalización y como profesor, ¿vale? Tenemos que activar una serie de opciones. Una vez que las activemos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el alumno, por una parte, en el lateral del curso, va a ver, en general, qué es lo que le queda por finalizar. En cada uno de los temas, cuántas actividades ha finalizado y además, junto a cada una de las actividades, ¿vale? Un tic, si lo ha concluido o no. El trabajo diario, para el trabajo diario vamos a realizar un seguimiento mediante foros. La idea no es corregir lo que hacen cada día, ¿vale? No hay horas al día para eso, pero sí para realizar un seguimiento. Simplemente, pues bueno, en mensajes van haciendo, pues bueno, ya he hecho el ejemplo que había en este vídeo. Entonces, simplemente miras si está hecho o no. El trabajo de cada día en sí, ¿cómo lo controlamos? Gracias a nuestro amigo de actividad reciente, ¿vale? No hay que ir mirando en cada foro a ver si alguien ha puesto algo nuevo. Gracias a la actividad reciente podemos buscar todo lo que se ha hecho desde una fecha determinada y así, pues sabemos que no volvemos, no tenemos que ir buscando, ¿vale? Qué es lo que han hecho. ¿Qué pedimos en los foros? Capturas de pantalla, enlaces a simulaciones, vídeos con el trabajo realizado. Si le das un momentito al play también, ¿vale? Pues este es un vídeo que ha entregado, así se ha ido a vídeo de Iqusteko, ¿vale? Pues no lo vemos. Era simplemente un circuito entregado por uno de los alumnos en el que se ve en un momento, de un vistazo, qué es lo que ha hecho, ¿vale? Yo he encontrado especialmente útiles dos tipos de foros. Los debates sencillos, ¿vale? Que es para trabajo individual. Hago algo, lo entrego, ya está. Lo veo, lo puntúo. Y los foros de uso general en el que cada grupo, ¿vale? Para entregas de trabajo grupal, cada grupo puede hacer un topic, un tema y ahí se agrupan todos los mensajes de ese grupo. Los ejercicios para nota, ¿vale? En los foros controlamos el trabajo diario y es parte de la puntuación. Pero el aprendizaje individual vamos a evaluarlo mediante tareas, ejercicios individuales y originales, ¿vale? Y una corrección con rúbrica. La idea eran ejercicios genéricos en el que ellos mismos los definen y, pues bueno, de acuerdo a una rúbrica se les puntuará. ¿Vale? Bueno, para poner una rúbrica en ajustes de tarea, método de calificación, escogemos qué rúbrica, ¿vale? En la administración de la tarea, en calificación avanzada, definimos la rúbrica que queremos crear y, vale, pues a la hora de crear la rúbrica, simplemente por si alguno no lo habéis utilizado nunca, definimos los diferentes ítems que vamos a tener en cuenta a la hora de corregir el ejercicio, definimos diferentes grados de consecución de cada uno, ¿vale? Corregimos y para corregir con rúbrica simplemente marcaremos, ¿vale? El grado de consecución en cada uno de ellos. Para la calificación final, a mí Moodle no me ha servido directamente porque siempre me lío haciendo fórmulas raras a la hora de decir esto vale tanto, esto tanto y se han hecho, pero siempre podemos exportar, ¿vale?, a OpenOffice o a Excel el total de las notas, todo lo que han ido haciendo y ya aplicar lo que necesitemos, ¿vale? Mis conclusiones. He tenido una valoración bastante positiva por parte del alumnado. Valoraban mucho poder ir cada uno a su ritmo, poder repetir las explicaciones siempre que querían, poder volver sobre una explicación anterior para hacer un ejercicio, saber de antemano los criterios de corrección, lo que no implica que los vayan a leer, pero por lo menos los tienen. Yo también, pues, he tenido, bueno, muy contento. Y de cara al año que viene, ¿vale? Algunos planteamientos, pues, obligatorio que sea aprobar esos ejercicios individuales. Lo más fácil de corregir han sido los vídeos. Voy a intentar que me enseñe, o sea, que me entreguen todo a base de vídeos o casi todo y enseñarles la diferencia entre poner un enlace y una URL, que es distinto. No es lo mismo clicar que tener que copiar y abrir, ¿vale? Bueno, pues... Y a mí, es que, Jorge... ¡Gracias! Y a mí, es que, Jorge...